Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca repasito de cómo está el acuario, cositas que van pasando, cositas que quiero mejorar y demás. Y ya habéis visto que no he subido muchos vídeos estos días. Bueno, sí que he subido. Por ejemplo, el otro día, como he estado en Marbella trabajando, pues aproveché para ver a mi amigo Antonio, mi otro amigo Antonio, que tengo unos pocos de amigo Antonio, hay que hacerlo así, y ver también su espectacular acuario. Si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis a echar un vistacito. Creo que es el vídeo justamente anterior a este. Y me traje también un par de puntitas de acros, ahora os comentaré de más. Pero nada, simplemente un acuario espectacular. ¿Y cómo va este? Este va bastante bien. Como podéis ver, todo sano. Hoy he aprovechado que le he echado de comer en el cristal a esta gente para que coman y se dejen ver. No es lo típico, normalmente yo alimento por gránulo, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta que el twisty, este que estáis viendo aquí, está excesivamente delgado, pero es excesivamente delgado, es el único pez que me preocupa muchísimo. Pero veo picotear, veo que picotea el mastic y demás, así que bueno, dentro de lo que cabe entiendo que irá comiendo, pero en el momento que tenga la oportunidad me gustaría sacarlo. Y meterlo, pues, por ejemplo, en este de aquí abajo, que está bastante bien, y hay muchísima microfauna. O sea, vamos, infinitamente más microfauna que aquí, que está mucho más repasado. Y es que este pez solo está comiendo de este tipo de alimentación pegada en el cristal. Pero que es muy tedioso para mí meter la mano y estar complicado, complicado de alimentar tan asiduamente. Además que es mucho más guarro que un pellet que se lo comen inmediatamente. Esto echa muchísimo polvo y demás. No pasa nada, tengo nitratos prácticamente entre 1 y 2, muy bien, y fosfato en 0,03 o así, no sé. Creo que era 11 lo que me ha dado de fósforo últimamente. O sea, 0,05, no mucho más de eso. En ese rango está perfectamente. Aún así, tengo que deciros que todavía tengo unas leves manchas en la arena, aunque no me preocupan demasiado, porque bueno, ya llevaban tiempo, entonces no creo que simplemente reduciendo, bueno, manteniendo esos nitratos y esos fosfatos tan bajos se solucione. Lo que sí que limpie las paredes laterales y el fondo se notará muchísimo porque había infinidad de espirorbis, que son los granitos, los caracolillos o gusanitos estos que hacen su espiral calcárea en los cristales, muy pequeñitos, pero que afeaban un poquito y decidí rasparlo todo y ya está. Todavía, si veis ahí en lo negro, se ven los espirorbis ahí una mancha enorme que no he limpiado y algo de coralina que va saliendo que tampoco he limpiado porque eso es plástico y no quería darle con la cuchilla. Pero vamos, infinita salud en lo que rebosa el acuario porque está todo súper bien. Aquí tengo piezas como la bubelgum que ya está sacando unas puntas de crecimiento tremendas y los tonos verdes lo está recuperando ya. Habéis visto la que se está liando al masticar este tipo de alimento, que es que es polvo puro, veis la que está liando y ahí si me acerco se ve perfectamente muchísima partícula en el aire, en el agua. No pasa absolutamente nada, mucho lo van a recuperar los peces. Tengo quitado además, que lo quité ayer el perlón, ayer o antes de ayer quité el perlón y no he vuelto a meter porque no tenía el acuario sucio y como tampoco tengo mucho nitrato ni mucho fosfado, pues no me preocupa tanto que esté ultra limpio. Es más, me suele gustar que el acuario tenga un poquito también de esa partícula que alimenta, no dejarlo completamente seco. Y el esquímero igual, le da un poco de limpieza pero lo he dejado espumando muy muy seco, que prácticamente tampoco esté sacando el máximo de... Bueno, porque tampoco me interesa que saquen en exceso. Si tuviera nitrato y fosfato muy altos, pues otra cosa sería. Pero teniendo en cuenta que estoy dosificando el nitrato, que por cierto, no sé si os lo llegue a enseñar, pero aquí está, este es el nitrato que estoy dosificando, es el de Modern Rift. Y ya que estábamos con su sistema, con su sistema de tanto el de Balin como el tema de los ICP y demás, pues por supuesto aprovecho y utilizo el suyo que me da máxima confianza y aparentemente me está subiendo porque estaba prácticamente indetectable. Y según he ido añadiendo la dosis, ha ido mejorando un poquito también el crecimiento del coral, que eso es muy significativo. El tema de PC y demás, los otros labridos, pues fantásticamente bien. El chat está espectacular, para mí ha sido una de las mejores adquisiciones de PC que he tenido, precioso. Mira, soy muy muy fan de los bipartitus y demás, que son Macro Faringodon, los primos hermanos. Y está muy muy chulo, este me encanta. Tengo también el Melanurus, también que es una máquina. El ya os digo, el Twisty es el único que está así, un poquito delicado. Está el Crisus también por allí, que es el amarillo. Los Frismanitas también están aquí, la parejita estupendamente. Los Payasos, que alternativamente están en esta zona de Gonióporas, de aquí adelante. Y también se van a la parte de Euphilias de ahí atrás. Ahora mismo están por aquí, asomando un poquito. Está todo súper bien. Ah, por cierto, seguramente no lo enseñé, pero puse aquí esta Gonióporas. Aquí esta azul metálica, que junto con otra que hay aquí detrás no se ve mucho. Seguramente la saque un poquito más adelantada. Pero es que fijaros qué chulada. Esta es roja con la punta del pólipo azul, que no se aprecia en cámara. Porque además quema mucho la imagen, pero es un azul metálico precioso. Es mucho más intenso que el azul que se ve aquí. No sé si quizás aquí en el contraste. Bueno, es lo de menos. Y bueno, lo que sí que son espectaculares son con luces azules. Estos de Gonióporas son espectaculares. Igual que la Euphilia va todo genial. El crecimiento de la Confusa también es increíble. Ha sacado unos filos de crecimiento y unas puntas brutales. La Trinidad también está genial. Está todo más o menos bien. Aquí tengo una de las... Esta es una acro nueva, esta acro nueva y esta acro nueva. Esta la pobre está desde que llegó. Está pelando un poquito la base y no me termina de gustar cómo va. El resto van todas bien. Esta se cayó una vez y se quedó la punta así oscura. Pero tiene el pólipo así que de momento bien. Y aunque está un poquito turbia el agua. Y además es que se ha puesto súper turbia al alimentar. Pero bueno, no solo al alimentar. Sino que han caído algún trocito en el suelo. Mueven la arena. Y es más complicado así. Pero bueno, está todo muy bien. El crecimiento de las piezas es, yo creo, que bastante buena. Dentro de lo que yo puedo también opinar. Teniendo en cuenta que lo que hemos dicho otra vez. Es una acro muy nueva. La Red Dragon también está preciosa. Yo creo que hay indicios de que va a ir bien el acuario. En general, esta otra de las que se cayó. Que aprovecho y se lo enseñó a mi amigo Antonio que se lo comenté. Se me cayó rodando. Primero cayó aquí, luego cayó aquí, luego cayó aquí. Y me la encontré en la arena. Así que no me extrañe que haya pelado un poco. De todas formas, como podéis ver, donde ha pelado parece que ya está más amarillento. Con lo cual entiendo que lleva pelado un par de días y no está pelando inmediatamente. Si fuera un STN o un RTN, perdón, el RTN es el rápido, pues ese se vería muy blanco el esqueleto porque sería muy reciente. En cambio ya cuando está oscurillo es que tiene algo de crecimiento de algas. Las milcas, pues muy extendido, casi siempre el pólipo. Veis ya punta de crecimiento por aquí. Está punta de crecimiento de la pocilópora. Yo creo que va bastante bien todo. Había una de las cosas que tengo pendiente que no sé qué voy a hacer. Sencillamente no lo sé lo que voy a hacer. Pero todavía, por supuesto, de colocar coral. Aquí tengo un montón de cosas que todavía sinceramente no sé qué hacer. Pero ya os dije hace un par de semanas que compré un pez. Compré un pez con la intención de primero salir de dudas. Llevaba un mes y pico aquí lo que soltaba un compañero, lo que quería vender. Y desde el primer momento ya me atrajo mucho la atención. Y después de varias semanas que lo ponía en venta y nadie le metía mano. Digo, mira, le voy a preguntar por él. Y al final acabé recogiéndoselo a mi tocayo además, Juanma. De aquí también de Sevilla. Y es un pez... Uf, están los cristales súper sucios. Pero es un pez que tiene pinta de ser un piroferus. Un aganturus piroferus chocolate. Pero, aunque aquí no se va a apreciar bien, tiene pinta de ser leucístico. Leucístico es una variante que tiene falta de tonalidad de color. Mantiene parte de la letra negra, pero que se veía muy, muy blanco. Ahora lo veo un poquito más parduzco, pero también porque aquí está muy asustado. Entonces, no sé lo que voy a hacer. Voy a dejarlo aquí en el esquejero hasta que tenga esta semana un par de días tranquilos. Quisiera hacer una rejilla de gran tamaño para subirlo aquí sin que esté mezclado con el resto. Y observarlo con la luz día, que está en la luz tal cual lo estáis viendo. Esto no tiene filtro, no tiene nada. No sé si se verá quién es el reflejo. No, no se ve el móvil. Esperamos, no tengo filtro, no tengo absolutamente nada. Está en la luz real en la que está el 80% del fotoperiodo de mi acuario. Es decir, muy blanco. Y con esta luz me gustaría ver qué tal es este pez. Que por cierto es mucho más grande que mi leuco. Posible competidor o posible con el que se vaya a pelear. Entonces, como es muy probable que con el leuco sí que sea leñero. Perdón, el leuco con el otro. Porque este en principio parece ser que no es de los más leñeros. Pero el leuco sí que lo es. Y como ya tengo un grupito que llevan dos años y pico conmigo. Que tampoco quisiera romper. Lo que sí quisiera determinar es si el color de este pez es tan blanco como a mí me llama la atención. No es un blanco de un payaso. Pero sí que es un gris muy clarito. Pero claro, ahora está un poquito más oscuro. Porque ya sabéis, muchas veces a los nasos les pasa. A muchos peces se oscurecen. Cuando son grises se oscurecen cuando están un poquito estresados. Entonces tendría que verlo aquí arriba. Para decidir si me merece la pena el riesgo de meterlo o no. ¿Por qué? Porque si se va a quedar del color del gris de mi naso. Aunque sea un pez muy grande y muy espectacular. El naso seguirá creciendo. El naso va a seguir creciendo seguro. Y para tener dos peces entonces de un color gris. Teniendo ya el naso que tiene además la aleta amarilla. Tiene unos tonos muy bonitos, sinceramente. Tampoco me merece la pena seguramente correr el riesgo teniendo un pez ya muy similar en color. No lo sé. Son cosas que hay que pensársela muy bien. He tenido amigos que me han dicho su velo del tirón. Y estoy muy reacio porque tampoco quiero jugármela mucho. Vamos, me la voy a jugar. Hay que jugársela. Meter un pez nuevo, grandote. Pero este es mucho más grande que estos. Es un pez grande que está aquí. Que es muy bonito, sinceramente. Tiene un lomo gordísimo. Es gordísimo el pez. Está muy muy gordo. Pero no tengo claro qué voy a hacer con él. La verdad, se veía... Se ve muy blanco en el acuario donde estaba. Estaba muy blanco. Pero aquí está el gris opaco este de más pardusco. Por el tema de... Bueno, simplemente del estrés de estar aquí metido y más arrinconado. Además sigue arrinconado. Tampoco lo he visto que sea muy descarado. Así que ya veremos qué pasa. Y si no, oye, si eres de Sevilla y te interesa el pez, pues avísame. Porque si no he decidido meterlo, lo mismo tendré que cambiarlo, venderlo, lo que sea. Ya le buscaremos un hogar. Algún acuario, por supuesto, tiene que ser grande. Mínimo esto, 1,60 metros, 2 metros, 1,80 metros. 1,50 metros a lo mejor, pero que no tenga muchos más cirujanos. Porque ya veis, esto es 1,60 metros. Por 60, por 60. Y caben 4 cirujanos perfectamente. Tenía otro Flavé que estuvo también estupendamente. Y yo creo que de momento no ha habido mucho problema. Es más, ya lo he dicho otra vez, buscando unos buenos refugios y demás, no hay mucho inconveniente. Así que me lo ponéis en los comentarios. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais? ¿Cómo lo enfocaríais? Y si creéis que mi razonamiento de ver aquí, con la luz real, si me va a gustar lo suficiente como para jugármela, ¿es un buen planteamiento o haríais otra cosa? De antemano, descartar sacar todos los peces y bajarlos. Porque es que es imposible ponerse a capturar peces. Es que eso es demasiado lío. Para ese lío no lo meto. Porque no quiero complicarme tantísimo la vida. Seguirá meterlo a la rejilla, después de una semana soltarlo. O una semana o el tiempo que estuviese, si veo que me gusta, soltarlo. Si no, volverlo abajo y buscarlo en un lugar. Yo creo que más o menos van por ahí los tiros. Y ya está, por lo demás, súper bien todo. No quisiera volver a lo mismo, pero es que hay montíporas que están tremendas como van creciendo. Las tiras no están espectaculares. Va todo súper bien, en general. Esto ya lo que le queda es tiempo. No solo para seguir colocando corales que me faltan, sino para terminar de ubicar los que ya tengo. Cambiarlos de posición. Aquí ya, por ejemplo, la acetosa que está sacando su brillo verde. Porque esta acetosa de grafte está sacando, ahí veis, la vena verde, la beta verde. En fin, hay cositas que irán mejorando con el tiempo. Y yo estoy muy contento. Es que, decidme si no me ha merecido la pena el cambio. Va muy, muy bien. Todavía hay muchas cosas que mejorar. Todavía hay mucho crecimiento. Y tengo todavía coral que traerme. Tengo una pieza de acro gigantesca, que es la que tenía aquí en esta zona, en el montaje anterior. Que todavía está en casa mi amigo Antonio. Y algunas cosillas más que tengo que traerme. Pero, pfff, paso a paso, paso a paso. Esa seguramente la pongo aquí abajo, o aquí en el lateral este. Y creo que es la única pieza así, tan grandota, que quisiera recuperar. Oye, porque me creció aquí. De un esquejito de una puntita, me creció una mano gigantesca de coral. Y sí que me gustaría meterla, pero tampoco hay mucha prisa. Así que, bueno. Ahí está el tema. Así que, preocupaciones principales. El pez de abajo, el twist de aquí arriba. Y ya está. Y paciencia. Que esto vaya tirando bien. Por lo demás, muy contento. Con todos los cambios, con toda la instalación como va. Y ya está. Cualquier duda, me lo ponéis en los comentarios. A ver si me puedo traer un día de esto, unas horas más extra de tiempo. Y puedo dedicaros más vídeos a vosotros. Venga, familia. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!